qué tal gente ya estamos una vez más aquí en el gta 5 estamos en otra carrera seleccionamos a otro de nuestros coches que es el cual es este 770 tenemos el cfc 70 espero les guste vamos a iniciar esta carrera venga ahora pp 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 vean cómo me sacaron hijos de su amor no rápido no porque está presionando otro botón que pasa qué pasa qué pasa qué pasa vamos en el lugar número 16 no puede ser chaparro 16 posición número 16 que le pasa a mi coche se siente extraño está silencio silencio por favor que me distrae tanto ruido 16 chaparro tú deja de moverle a esas bocinas 16 16 vamos a ver en qué lugar quedamos esperemos quedar en un primer lugar estamos en primer lugar pero de atrás para adelante quítate quítate 13 bien ya no somos el 16 en esta carrera si entraron bastante entró bastante gente y luego y luego y luego y luego ah para acá para acá para acá creo que aquí creo que aquí vamos bien según la cámara entramos excelente vamos a la posición número 13 creo que mi chaparro me está remedando no vas a tronar ahí eso 13 seguimos en el treceavo lugar ya nada más mi coche como brilla acabo de pulir y es pulido y encerado treceavo lugar treceavo lugar no hay nada no hay nada a ver no aplastar una persona no trece trece este lo voy a quitar ahorita ahí te encargo órale te hablo tu mamá te hablo tu mamá jajaja ahí lo sacamos ay por maldoso te fuiste slow jajaja por maldoso el karma el karma si existe quinceavo lugar quince 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 llegamos en el tres y sólo por esa maldad que hicimos no lo logramos hoy está buena está está buena estén a pequeño saltito viene una curva una curva la tomamos fantástico sí 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 eres el de borracho a este compadre me estamos en el 13 lugar 13 sube 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 pelayo sube ya vimos ahí a los contrincantes que van adelantito de nosotros no es no está difícil no está difícil solo que son muy buenos ellos del lugar número 12 y salud 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 chaparro salud separó todo estamos en el lugar número 12 no te me vayas a caer chaparro por favor está sentado el chaparro en mis sobre mis piernas hay bajan ya cayó el chaparro no chaparro no me extraigas échale la culpa al chaparro en el lugar número 12 12 12 voy por el décimo lugar voy por el por un pelito de rama calvo me pega número 10 número 10 ya terminaron válgame ya están llegando ya no puede ser si chocó 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 11 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 10 llegué 10 10 llegué el 10 no me dijeron que llegué también que llegué ya terminen lo terminó por favor terminen lo por favor necesito saber en que llegué 10 11 11 11 11 me dejaron con 10 le ganamos bueno ahí está chavos pero les haya gustado dejen su like nos vemos en el siguiente vídeo se despide su amigo slow hasta la próxima chao